La pianola es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1952 y escrita por Kurt Vonnegut Jr. Hoy volvemos a los 50 para echarle un vistazo a una de las novelas más infravaloradas de esta década, La pianola de Kurt Vonnegut. Vonnegut es uno de esos autores que es demasiado bueno para la ciencia ficción. En Estados Unidos, durante la época en la que Vonnegut empezó a escribir, a la ciencia ficción se la consideraba un género menor. Un género que estaba muy bien para las revistillas pulp que se venden en los kioscos, pero que no es gran literatura. Y por eso, cuando surgió algún autor que fuese excepcionalmente bueno, la crítica literaria y el establishment literario en general se ocupaban de sacarlo de la ciencia ficción para encasillarlo dentro de la literatura más general. Y no deberíamos permitir esto. Kurt Vonnegut no solo fue un escritor de ciencia ficción, sino que fue uno de los mejores del siglo XX. Aunque hay que decir que en realidad Vonnegut nunca tuvo un gran interés en la ciencia ficción. De hecho, en una entrevista dijo que se enteró gracias a la crítica de que esta novela era de ciencia ficción. Y por otra parte, también cabe decir que algunos autores estaban contentos con el hecho de que los sacasen de la ciencia ficción. Por ejemplo, en los 90, cuando a Ursula Le Guin la nombraron gran maestra de la ciencia ficción, ella respondió diciendo que prefería que la denominasen American Writer o American Author. Es decir, ella prefería que la denominasen un escritor importante en general, no solo un escritor importante dentro de la ciencia ficción y la fantasía. Pero bueno, La pianola fue la primera novela de Kurt Vonnegut y, desde luego, no es lo mejor de su bibliografía. No obstante, es una de esas novelas a las que el tiempo ha tratado bien y que hoy en día parece súper actual. Estamos en un momento en el que nuestro modelo de producción empieza a parecerse al modelo de producción que aparece en La pianola. Y, de hecho, muchos de los temas que se tratan en este libro son temas que se discuten hoy en día. Y que, de hecho, se discuten mucho más de lo que se discutía cuando se publicó esta novela por primera vez, hace casi 70 años. Pero bueno, vamos a ver de qué va La pianola. Para ahorrarte spoilers, como ya es costumbre, puedes irte hasta esta parte del vídeo. La pianola se situó en Estados Unidos después de una tercera guerra mundial que Estados Unidos ganó. Durante la guerra, la mayoría de la gente que estaba en edad de trabajar se fue a combatir y, por ello, para compensar la falta de trabajadores, la industria se automatizó más y más. Hasta el punto de que las fábricas acabaron por funcionar solas sin casi ningún trabajador. Por ello, cuando terminó la guerra y la gente volvió a su vida de civil, descubrieron que la mayoría de sus trabajos, pues, sencillamente ya no existían. Se creó una nueva división social entre quienes hacen un trabajo que no puede ser automatizado ingenieros, directivos, artistas, cosas por ese estilo. Y quienes trabajaban en algo que ahora realiza una máquina. Curiosamente, tener una masa enorme de gente sin empleo no es un gran problema en esta sociedad, porque las fábricas automáticas producen bienes muy, muy baratos, así que realmente siguen al alcance de todo el mundo, incluso de la gente que no trabaja y que vive a cuenta de subsidios. Los únicos trabajos, digamos, manuales que existen en esta sociedad tienen que ver con el mantenimiento o la supervisión de las máquinas que trabajan en las fábricas. Y estos trabajos no están igual de bien pagados que los de antes. ¿Os suena de algo toda esta situación? A pesar de que esta sociedad en teoría está equilibrada, según avanzan las páginas vemos cómo existe un descontento muy, muy grande dentro de ella. Y este descontento acaba desembocando en una rebelión contra las máquinas, en la que la gente destroza las fábricas y todas las máquinas automáticas que les quitaron el trabajo. No obstante, la revolución fracasa y al final los cuatro líderes deciden entregarse a las autoridades. La pianola es, ante todo, una distopía, pero una distopía atípica. La novela está construida según el esquema de las distopías clásicas. Yo creo que de todas ellas la que más le influyó fue Un Mundo Feliz, pero tiene ciertos detalles que la alejan del modelo clásico de la distopía. Por ejemplo, la novela termina con una revolución, algo que en las distopías clásicas sencillamente no ocurre. En novelas como 1984 o Fahrenheit o Un Mundo Feliz, por lo general el estado es capaz de aplastar la revolución antes siquiera de que ocurra. Otra diferencia con la distopía clásica es que el villano, lo que esta novela identifica como el agente distópico, digamos, no es el estado, sino que es el modelo de producción. Aunque también nos dice que en realidad estado y modelo de producción son cosas que están muy relacionadas. Atacar al modelo de producción implica inevitablemente atacar al estado, porque el estado se sustenta del modelo de producción. Y con esto último me di cuenta de una cosa. La pianola es un libro muy, muy de izquierdas. Exageradamente de izquierdas. De hecho, me extraña mucho que esta novela, que se publicó en los años duros del macartismo, no causase ningún problema para el autor. Incluso tuvo una recepción bastante buena por parte de la crítica. Y hasta se volvió a publicar dos años después con el título de Utopía 14. Supongo que Macarty, como todos los censores, no era muy de leer libros. Pero bueno, es una novela muy de izquierdas, pero no en un sentido propagandístico como podía ser, por ejemplo, la primera ciencia ficción de la URSS. Por contra, es muy de izquierdas en un sentido muy profundo. La novela analiza la sociedad que presenta desde un punto de vista muy de izquierdas, pero sin llegar a ser de una ideología de izquierdas definida, sin llegar a ser ni comunista ni siquiera socialista. Que sea una novela muy de izquierdas no es algo tan raro. Al fin y al cabo, el propio Kurt Bonneau fue miembro del Partido Socialista de América. Y teniendo esto en cuenta, podemos entender otros muchos detalles de la novela. Como el hecho de que insista tanto en la revuelta, la revolución, como algo colectivo. Tradicionalmente, en las distopías, la revuelta, la revolución, aparece como algo muy individual. En buena medida porque en ellas el Estado se esfuerza en aislar a cada ciudadano, aislar a cada individuo. Por el contrario, en La Pianola, aunque el Estado intenta dividir a sus ciudadanos, sobre todo a través de su clase social, la revolución aparece como algo colectivo. Con esto yo creo que Bonneau nos quiere decir el típico mantra de la izquierda, que la revolución será colectiva o no será. Y esto contrasta con las revoluciones individuales de Winston Smith o de Bernard Marx, que en sus respectivos mundos probablemente no pasarían de ser una anécdota. También me llamó la atención la manera que esta novela tiene de representar las revueltas. En La Pianola, la revuelta parece como un triunfo en sí misma. Como si el mero hecho de que un grupo de personas, más allá de toda la propaganda del Estado, más allá de todas sus amenazas, consiga unirse y plantarle cara al Estado, ya fuese un triunfo. Y como si que un grupo de personas que se une y intenta recuperar las riendas de su vida por la fuerza tuviese una cierta belleza implícita. Independientemente de que esto triunfe o no, al fin y al cabo cualquier protesta, cualquier huelga es una muestra de poder y una prueba irrefutable de que algo no va bien y que hacen falta reformas. Y eso en sí mismo sí que es un triunfo, porque parece que no, pero contradecir al relato oficial no es poca cosa. Con relato oficial me refiero a lo que el Estado, lo que el gobierno dice. La Pianola es una buena novela para entender un poco de qué va la izquierda en general. Es una buena manera para ver cómo funciona el pensamiento de izquierdas en la práctica sin que sea de ninguna ideología concreta y sin que sea propaganda. De hecho yo diría que esto es un buen libro para iniciarte en política. De la misma manera que 1984 y el cuento de la criada también son buenos libros para iniciarte en política. Y en mi opinión es mucho más divertido de leer que, no sé, el Capital. Pero bueno, dejando a un lado todo esto, hay un elemento de la Pianola que hace que sea una novela mucho más actual hoy en día que cuando se publicó. La automatización. Porque la automatización que nos traerán las inteligencias artificiales en el fondo va a ser mucho más profunda que cualquier tipo de automatización que pudieron hacer las máquinas en los 50, cuando se escribió esta novela. Por ejemplo, existen ahora mismo blogs y páginas web en inglés cuyo contenido está escrito por inteligencias artificiales. Es decir, está escrito por máquinas. Y vale, esas máquinas no te van a escribir una columna de opinión como te podía escribir Gloria Steinem o Francisco Umbral. Pero un resumen de un partido de fútbol o una noticia breve de algún suceso, sí, sí que te lo escriben y probablemente no notes la diferencia. También podemos fijarnos como Uber, de aquí a 2030, espera sustituir a todos sus trabajadores por coches autónomos. ¿Y por qué no iban a querer hacerlo? Los trabajadores son gente y hay que pagarles y se quejan de sus derechos laborales y de vez en cuando enferman y no trabajan. En serio, de aquí a 10 años vamos a ver cómo la automatización básicamente va a destruir trabajos que hasta ahora estaban realizados por humanos. Por eso, La pianola es ahora mismo un libro más actual que nunca. Encima es de verdad una representación muy buena de todo el asunto porque la automatización, aunque va a acabar con el trabajo de mucha gente, no nos va a traer una pobreza material. Al fin y al cabo, una consecuencia de esto va a ser el abaratamiento de costes, por lo cual los bienes y servicios automáticos van a estar disponibles para prácticamente todo el mundo. Quizás nos traiga pobreza, pero no va a ser una pobreza material. Por contra, la pianola nos muestra otro tipo de pobreza que generalmente no tenemos en cuenta, la pobreza espiritual. Al fin y al cabo, un trabajo no es, o al menos no debería ser, tan solo una forma de traer comida a la mesa. Al fin y al cabo, también puede ser una forma de realización personal, algo que forma parte de nosotros y que nos da un cierto valor como personas. A medida que avanza la tecnología y más y más trabajos pasan a la historia, parece que cada vez perdemos más esta noción del trabajo como algo que dignifica y que nos da cierta realización personal. Y en ese sentido, la pianola encaja muy bien con la corriente de ciencia y ficción humanista de principios de los 50. Si queréis profundizar más en esto, recomiendo mis vídeos de crónicas marcianas. Si acaso añadir que, aunque puede parecer que novelas como la pianola están en contra del desarrollo tecnológico, no es así. Tan solo muestran un escepticismo ante la idea de que todo avance tecnológico va a ser siempre bueno. Algo bastante natural después de la bomba atómica. Y algo que tiene mucho que ver con el pensamiento racional que tenemos desde el siglo XVIII, que entre otras cosas nos pedía dudar de todo. En resumen, la pianola es una de las obras más infravaloradas de la ciencia ficción de los 50, sobre todo porque se vio muy sobrepasada por el resto de la bibliografía del propio Kurt Vonnegut, como Desayuno de Campeones o Matadero 5. Pero el tiempo ha tratado bastante bien esta novela y yo te recomiendo que le des, si puedes, una oportunidad. Mejor aún, si resulta que eres editor o te gustaría empezar a ser editor de ciencia ficción, quizás podrías sacar una edición barata y asequible de la pianola de Kurt Vonnegut. En cualquier caso, estoy seguro de que no te defraudará. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Hola! Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des like y a que te suscribas a mi canal. También me gustaría que me dejases un comentario. Si tienes algo que decir, ¡dilo! Y yo, hasta el próximo vídeo, ya no tengo nada más que decir. ¡Chao!